La temperatura está bajando, por lo que es momento perfecto para aventurarnos y divertirnos con todo en las zonas más frías de Riders Republic. Así que ponte un abrigo y un buen casco y prepárate para la velocidad. Soy Shuberdu y esto es Ubisoft Meta. Si estás buscando una experiencia llena de adrenalina y velocidad, adéntrate a Riders Republic y prueba las nuevas actividades dispersas en el mapa. Recuerda que con la temporada de invierno también llegó el Holiday Season a Riders Republic, trayendo actividades brutales que involucran la nieve y velocidad máxima. Sube a una bici jumbo y llega a la línea de meta mientras haces tus movimientos más épicos. ¡Pero cuidado con los árboles! Otra actividad que nos hará aprovechar al máximo la velocidad de la nieve son los eventos edición moto de nieve. Elige una moto de nieve y lúcete con tus mejores trucos. Apuesto a que no habías visto antes esta clase de trucos. O si lo que quieres es una experiencia más clásica, ponte un par de esquís o un snowboard y haz tus mejores trucos de nieve. Y ahora sí, ya estás listo para vivir la adrenalina en estas frías temporadas. No olvides suscribirte a nuestro canal y pasar una feliz navidad. Soy Shuberdu y esto fue Ubisoft Meta. ¡Suscríbete a nuestro canal!